Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal de Juguetes del Osito Rojo. En este video les traigo una colección de Cars Disney Pixar que se llama Corredores de Hielo. Les traigo 6 fantásticos vehículos de esta colección Ice Racers. Y entre cuales el Max Nell, Hamilton y Raúl Zarul. Y no podría faltar nuestro Rayo McQueen. Mirad que chulo. En la parte trasera vemos otros vehículos de la misma colección. A este tenemos. A Raúl lo tenemos. A Petrov también. Nos falta Todoroki. Aquí está Vitaly Petrov. ¡Guau! ¿De qué país será este? Pues vamos a sacar todo de la caja y a ver los detalles de esta colección. ¡Empezamos! Aquí están todos los vehículos fuera de la caja. Y voy a empezar presentándole a Raúl. ¡Guau! ¡Qué chulo se ve Raúl en la nieve! ¡Fíjate qué detalles! ¡Es de color rojo! ¡Y mira! ¡Está lleno de copos de nieve! Las ruedas también son blancas. Estas ruedas giran fácilmente. Tiene todos los detalles de la copa Piston. ¡Mira qué alerón más chulo! ¡Guau! Pero esta vez viene con los rayos de color azul. ¡Mira qué caras sonriente! ¡Yujú! Estos coches son de metal fundido. Son muy duros y muy resistentes. ¡Guau! ¡Qué ganas de verte en la pista de nieve! ¡Rayo! Luego tenemos a Raúl Sarul. Con sus colores de Francia. Azul, blanco y rojo. También tiene detalles de copos de nieve. Los neumáticos llenos de nieve. ¡Mirad qué alerón más chulo! Con el número 6. ¡Está listo para unos derapes sobre el hielo! ¡Hola! ¡Mira qué cara! ¡Se le ven los dientes! ¡Y este es Vitaly Petrov! ¡Guau! ¡Mira qué coche de carrera más guay lleva! ¡Está un poco enojado! Pero bueno, ¿será serio porque quiere ganar la carrera? ¡Es muy chulo! ¡Y todos los coches son de metal! ¡Me encantan! ¡Mira qué detalles! ¡El coche con el número 11! ¡Y vaya alerrón chulo que lleva! ¡Y aquí está nuestro español! ¡Miguel Camino! ¡Oh, guau! ¡Mira qué coche más chulo! ¡Qué detalles y vaya dibujos que tiene! ¡Alerrón! ¡Tiene nieve también! ¡Y viene con la cara sonriendo! ¡Muy bien, Miguel! ¡Qué tal va todo! ¡Hala, genial! ¡Me encanta la nieve! ¡Sobre todo porque en España no hay mucha! ¡Pues muy bien, Miguel! ¡Luego te vemos en la pista! ¡Y a ver si adivináis quién es este! ¡Machnell de Alemania! ¡Hala! ¡Mira qué fuerza tiene! ¡Este es un coche muy rápido! ¡No sé cómo va la nieve, pero... ¡Me imagino que Chanel tiene experiencia! ¡Y qué alerón más chulo! ¡Sus ruedas giran! ¡Hala, listo para unos derapes! ¡Vamos! ¡Y nuestro último vehículo es Hamilton! ¡Estas sí que son unas ruedas chulas! ¡Mira qué llantas! ¡Y unos neumáticos muy finos! ¡Le gusta la velocidad a Hamilton! ¡Es negro con detalles azules! ¡Y mucha nieve! ¡Tiene alerón también! ¡Hala! ¡Y se le ve muy decidido! ¡Será que quiere ganar todos los trofeos! ¡Pero a ver si puede ganar a Rayo! ¡Vamos! ¡Y ahora todos en la pista de hielo! ¡Qué derrapes! ¡Hace Rayo! ¡Vacarela súper emocionante! ¡Zarulo da una vuelta de campana! ¡Rayo en primer puesto se dirige a la pista de saltos! ¡Y le sigue bien camino! ¡Zarulo parece que tiene otra vez problemas! ¡Está atrapado en la nieve! ¡Pero al final consiguió salir! ¡Y ahora seguimos con la prueba de saltos! ¡Y Rayo está en el punto de salida! ¡Allá va! ¡Yujú! ¡Qué saltos! ¡Todos consiguen pasar por el aro! ¡Guau! ¡Y cuánta velocidad, chicos! ¡Y el gran ganador de la Copa Pista de Hielo es claramente Rayo! Bueno, amiguitos, así me despido de vosotros. Y no olvidéis, si os ha gustado mucho el vídeo, dadle a la maíz de arriba y suscríbanse al canal El Osito Rojo para ver más vídeos con tupetes favoritos todos los días y compártelo con tus amigos. ¡Hasta el próximo vídeo!